¿Qué se te ocurrió por la cabeza cuando viniste a pegarme a la puerta de casa? O sea, ¿qué? ¿Se te cruzaron los patitos? No entendí nada, o sea... Creo que correr sí me ganás, pero en pelea no sé. Si querés podamos revanchar. Hola, Ejército Viral. Hoy tenemos un día muy entretenido porque... ¿Qué? Mirá. ¿Qué tenés que decir? Porque todos los días con Viral son entretenidos, que es mi saludo que inicio del canal. Yo no me quiero entretener, bro. Yo vine a responder la pregunta nomás. Uh, bueno. Nada, chicos. Me presento hoy en una nueva sección del canal llamada 5 preguntas sin censura. Como pueden ver, estoy con el señor Juanpa Barbot. ¿Cómo van? Para las personas que se preguntarán qué hacen en este canal. Bueno, nada, chicos. Yo decidí empezar esta nueva sección. Este nuevo camino que tomé en YouTube, que es hacerle preguntas sin censura a muchos youtubers. No quería decir que Juanpa sea un youtuber, sino simplemente es que... O sea, sí es un youtuber, pero... O sea, como que no es tan... No tan importante. Si crees que te caes la pala de vuelta, así va hablando. Así va, bro. Sin violencia intentamos. Dijimos eso antes de arrancar. Ah, bueno. Nada. ¿Podemos arrancar? ¿Pato? ¿Está carlito, parce? ¿Están todos ahí? Para que sepan, para que Juanpa no sea violento, porque últimamente está como muy agresivo, hay muchas personas detrás de cámara, las cuales están controlando que todo esté bien, que nada se vaya a control, ninguno quiere salir muerto de esto, simplemente es un video que vinimos a grabar, como para intentar también, dentro de todo, hacer las paces entre nuestro diferente público. También quiero aclarar que antes de este video hablamos, tuvimos una charla de hombre a hombre, nada, yo hace unos días, unas semanas, me junté con Javi y con Fabri, arreglamos las cosas, pero no íbamos a arreglar las cosas con Yao. ¿Vos qué opinás de eso? O sea, a mí directamente no me importaba arreglar las cosas con vos, porque después lo que hiciste, como la violencia que tuviste hacia mi persona, que también la tuvo hoy, de nuevo, la pueden ir a ver en el primer link de descripción, que hizo un video para su canal, el cual hizo algo de mal gusto también, pero bueno, nada, vayan a darle a ustedes y ustedes opinen qué les parece también desde su punto de vista. Nada, no quería tener relación con vos, bro, o sea, la mejor. Hago este video porque ya pasó mucho tiempo, ya me calmé un poco y nada, creo que es momento de hablar, ¿no? Y de solucionar. ¿Sabés cómo funciona la temática de este 5 preguntas sin censura? No, ni idea, contame. Bueno, te explico. Yo te voy a hacer 5 preguntas de las cuales vos podés ignorar una, o sea, tenés como un comodín para no responder, las demás las tenés que responder todas y a lo último del video vos podés hacerme una pregunta que vos quieras. ¿Cuántas son, 5? 5. Listo. Ok, ¿puedes empezar? Listo. ¿Estamos por arrancar? Ok, nada de violencia, por favor, mirá que las preguntas son bastante picantes. Ay, me dolió la mano. Bueno, la primera pregunta que ya para ponernos un poco en ambiente y para ponernos todos un poco en ambiente es la más como la más tranqui, es un poco sobre el tema de Dos Sogas, tu anterior canal en donde vos tenías tus anteriores socios, para los que no conocen, Mati y Fede, integrantes actuales de Dos Sogas. No sé si Fede, porque como que está medio fundido Dos Sogas, ahora está como que se separaron, se arreglaron, no sé, la verdad no me interesa. Yo quiero decir antes que nada que siempre admiré ese contenido y que siempre tuvimos buena relación nosotros en lo que fue YouTube. No tengo nada en contra de ellos, simplemente es un 5 preguntas sin censuras y quiero preguntar todo lo que pueda preguntar. Y es respecto a ¿cómo te sentiste vos después de que te fuiste de Dos Sogas porque te hayan echado y que nada, el canal de Dos Sogas has tenido un éxito a nivel mundial? ¿Cómo te vino vos para tu... Primero que nada, antes quería aclararte que no me echaron. Sí, yo me fui por un nuevo voluntad. Nada, tomé esa decisión media errónea en realidad de irme porque nada, me tendría que haber bancado todo lo que pasó. Lo que pasó fue lo que la mayoría de la gente ya sabe. Yo tuve choques con Matías, como obviamente lo tuvo toda la gente del team. Lo tuvo Seba, lo tuvo Fede ahora. Es una persona muy conflictiva, una persona difícil de llevar y de convivir. Y nada, por eso me fui de Dos Sogas, por eso terminé mi carrera ahí. y cómo me siento. Yo creo que en el momento me sentí un poco triste, pero pensando en los fríos creo que... que estoy... estuve orgulloso de ellos. Yo siempre les dije, los felicité a los dos, y les dije, mirá, van por un camino, los felicito, quiero que sigan así. Y nada, nunca tuve respuesta de ellos, pero... pero nada. Si vos tuvieses la posibilidad de volver en el tiempo y decir, volvería en el tiempo y cambiaría mi respuesta respecto a lo que fue tomar la decisión como dijiste de irte a Dos Sogas, ¿lo harías? ¿Volverías en el tiempo y formarías parte de lo que es hoy Dos Sogas? Hoy Dos Sogas ya está separado. Nada, si volviera en el tiempo, yo creo que para mí es más sano no volver a Dos Sogas. Con Fede es mi hermano, me gustaría hacer algo con Fede. Con Matías no puedo decir lo mismo, no tengo nada contra él, simplemente cuando no hay energía, no hay energía. Eso es lo que puedo decir. Bueno, segunda pregunta y esta ya entra un poco más en lo que es la controversia de mi canal, la controversia que hubo últimamente entre vos y yo. Yo quiero saber qué se te ocurrió por la cabeza cuando viniste a pegarme a la puerta de casa, o sea, se te cruzaron los patitos, no entendí nada, o sea, que en qué momento pusiste la violencia por delante de una charla de decir, che, ya, mirá, es una chota el contenido que haces y en vez de venirme a pegar y atrás todavía, o sea, que... Más que nada, igual no te pegué por tu contenido, sino que te pegué nada, por todas las cosas que me hiciste e hiciste. ¿Qué te hice yo a vos? O sea... Y sí, me hiciste varias cosas. Como decimos, discriminarme, a mí me duele mucho. Pero, o sea, discriminarte, no... te discriminan 10 millones de personas en YouTube y viniste a pegarme a mí por discriminarte, o sea... No es una excusa válida, es lo que yo... Que me discriminen... Igual no es una excusa, ¿eh? Que me discriminen los haters, yo me la banco. Ahora que me discriminen un loco que fue compañero mío durante mucho tiempo y nos llevábamos bien y pasaron muchas cosas entre medio... Y vos no discriminaste, no me dijiste cosas a mí, tipo... Pero vos no me pegaste, yo sí. Pero por eso, bro, porque yo tuve la capacidad de entender que YouTube también es un poco... un poco de controversia, de polémica y que las cosas no tienen que salir. Pero entendés que... Yo ya ahora en frío no entiendo eso. En caliente no pensé nada, en caliente solo quería que agarra palo, es la realidad. Sí, a mí, a Cande, a todos los que se cruzaron en ese camino, y en el suelo todavía, malísimo. Primero quería aclarar que te pegué atrás, estuvo mal, eso te pegué por pegarte atrás. Me gustaría que la pelea hubiera sido de frente. Te gustaría que la pelea hubiese sido de frente. Mirá, yo no quiero decir nada, pero yo lo único que sentí en ese momento para las personas que se preguntan fue como una carretilla que me pegó en la cabeza de atrás y directamente, o sea, caía al suelo y la mayoría de las cosas no me las acuerdo. Me acuerdo a Cande que estaba llorando al lado mío y que me recibía piñazos y patadas de todas partes. O sea, si te hubiese agarrado de frente, yo creo que te hubiese hecho la pelea. Te noqueaba para mí. Te sacaba a correr alrededor del cuadro. Te mataba. Creo que correr sí me ganás, pero en pelea no sé. Si querés podamos rebancha. No, no, no. Yo estoy en contra de la violencia, ustedes lo saben. Y nada, si querés arriba de un ring me gustaría como así con protectores y bajo la ley. Algo así me prestaría. Es más, te apostaría plata que te gano, seguro. Cuando quieras. Cuando quieras. Estaba contándole a la gente, perdón que me olvidé, pero bueno. Nada, me arrepiento de haberte pegado atrás. Creo que fue un acto de cobarde, de una persona de mierda, no se pega atrás. Segundo, me arrepiento de haberle pegado a Candela. Va, pegado, no, empujado, pero fue la adrenalina del momento que me llevó a querérmela sacar de arriba para pegarte a vos. Estaba empecinado en pegarte a vos. Únicamente era la cosa contigo, no me va que una persona se metá en el medio y menos una mujer. Nada, estuve mal yo, fue la adrenalina del momento y me llevó por ese mal camino. Y tercero, nada, yo creo que cada uno sabe las cosas que hicimos a lo largo del tiempo y creo que no fue la mejor manera de resolver nuestros problemas, sino que es esta la mejor manera de resolver los problemas nuestros. Y nada, te pido perdón por eso, por haberte pegado. Te pido perdón por haberte pegado, me gustó esa última frase. Yo, pero te perdono, o sea, no acepto ni avalo lo que hiciste porque yo no lo hubiese hecho en ningún momento. Creo que la única vez que agredí a una persona fue con Tomás Oranges que me defendí, que bueno, le fue muy mal a Tomás Oranges por eso dije que para mí de hubiese aguantado, pero después, tipo, nunca tuve un hecho de violencia en donde le vas a pegar a alguien así medio turbio. Pero bueno, nada, creo que es parte del pasado y por ahí estamos acá hablando intentando entre todos resolver las cosas. Bueno, esta tercera pregunta es un poco demasiado fuerte. Yo sé mucho de tu vida personal, vos sabés, sé mucho de las cosas que te hicieron irte de Osoa, sé mucho de las cosas que incluso hoy están fuertes y picantes y te lo quiero preguntar a vos para que la gente se saque su propia duda y para que vos puedas expresarte también con la gente que es parte de esto. Y es una pregunta que es la siguiente. Juanpa, ¿se podría decir que vos tenés un problema grave de adicción con el casino y que como con la plata, con el dinero, como que no sabés controlarte mucho? ¿Se podría decir? Sí, eso no la responde. ¿Sí, eso no la responde? No, porque mi vida personal no la quiero responder. Está bien, está bien, está bien, como bien utilizado, como bien utilizado, es personal, las cosas personales son personales y bueno, utilizó su comodidad. Bro, vos dijiste públicamente que Mati de Osogas había estado con un transexual, o sea, vos tenés pruebas de eso, porque es como difícil inculpar a alguien de un tema así fuerte, más Matías, que es una persona muy conocida a nivel mundial, que tiene muchos fanáticos y que nada, que fue nada más y nada menos que tu amigo, o sea. Amigo no. Bueno, al principio sí, después capaz que se transformó en un compañero de trabajo y a lo último en una persona que no tenía contacto con vos, que no era nada. Amigos son mío, nunca fuimos, fuimos amigos con Fede directamente. ¿Qué me preguntaste, boludo, me olvidé? Si tenías pruebas o si tenías alguna anécdota o algo que vos digas, wow, fue así, 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 por eso que estudié. No sé si entendaste, yo hice un video con Matías, un video que vieron 40.000 personas en Instagram, increíble, y tiene como un millón y medio de reacciones en YouTube. En ese video yo creo que nos desmentimos los dos, yo creo que la gente mirándonos a los dos y comparando las actitudes de uno y del otro sabe quién miente y quién no miente. Claro, yo vi algo de adelanto de ese video y en la parte como que vos le decías eso de él como que se quedaba nervioso, como que no tenía mucha respuesta y también está Agustina adelante y también creo que es un poco de... Una persona cuando miente, o sea, cuando miente la persona te das cuenta de la lengua por sus movimientos, por su... se pone nervioso, no sabe contestar, evade la pregunta y eso creo que es lo que hizo Matías. Evade la pregunta, obviamente, yo te puedo decir sí que estuvo con un travesti, que no lo quiera admitir. ¿Vos lo viste así con tus propios ojos? O sea... Sí, es como si estuviera... y no dijiste, hijo de puta, sos repachero, ¿por qué no te conociste una mujer? O sea, no tienes nada de malo, pero nada, qué sé yo. Yo no tengo nada contra los travestis, es más, estoy con toda la comunidad medio metida, porque tengo muchos amigos, muchos... algunos más que otros. Pensé que ibas al cine, estoy con todos los travestis y digo, hijo de puta, no está mal, pero me iba a parecer gracioso. No, no, no. Este... Y nada, fue un momento, a la salida de un boliche, estábamos todos medios, medios ebrios, estábamos mamados, la verdad. Y nada, y se dio el momento y nada, como que Matías tampoco le pensó mucho. No creo que hay que hacerle una discriminación o apartarlo por eso. Totalmente, pero yo quería hacer más por el tema de las pruebas y tu lado de la situación. Bueno, es feo no admitirlo, nada más. Claro, no, está bien, está bien, entiendo, entiendo. Bueno, esta última pregunta es más tranqui, es para que... ¿Cuántas pesitas, yo de puta? Creo que cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no? Esta es la última, me queda la última. Me queda la última. ¿Vos cómo te ves de ahora en más en tu vida? ¿Cómo estás en tu situación? ¿Estás bien? ¿Tenés dinero? ¿No tenés dinero? ¿Tenés ideas? ¿No tenés ideas? ¿Estás fundido? ¿No estás fundido? Quiero saber cómo te ves para afrontarte de YouTube de ahora en más. O sea, yo puedo decirte, yo tengo un equipo, tengo ideas, tengo mil cosas, tengo un ingreso, ¿entendés? Quiero saber vos cómo te sentís y más con lo difícil que está YouTube, porque YouTube está demasiado difícil para los influencers, para los creadores de contenido. Nada, mi vida actual la verdad que no está pasando la mejor situación. Mi mejor etapa de mi vida fue cuando estaba con dos oas de 17 años a los 19 creo. Nada, ahora la verdad que no estoy pasando bien, estoy pasando un momento medio feo. Tengo problemas de depresión, ataques de pánico y es un problema medio que no es sencillo de solucionar, no se soluciona de un día para el otro, sino que tenés que tener profesionales y una familia atrás, gente que te quiera apoyándote día a día. Y profesionales que valen plata también. Exacto. O sea, no te trajan gratis. Es complicado, nada, no lo estoy pasando bien. Evidentemente también en lo económico no es mi mejor momento tampoco. Estoy intentando salir de a poco, encarar con la vida, ponerme objetivos, ponerme metas para cumplir, tanto con YouTube como en mi vida personal. En YouTube está complicado, no sé si va a ser mi futuro, espero que sí porque es lo que amo en realidad y lo que me gusta hacer. Quedad tranquilo no te va a perder más. Pero nada, estoy bastante en una situación bastante jodida y creo que con ayuda voy a salir. Y depende de mí también salir de esta o no. bien, bro, me pareció muy sincera tu respuesta. Tenés una pregunta para hacerme lo que vos quieras, lo que se te ocurra, lo que se tenga en la mente, yo te respondo lo que sea. Quiero decir que sos el primer invitado en hacer este video en mi canal y que se ven muchos personajes más. Quiero que también ustedes comenten acá abajo quién quiere que traiga a hacer cinco preguntas sin censura. Pero bueno, sos el con el que iniciamos todo esto, así que nada, sé libre de preguntarme lo que quieras. ¿Qué mierda le puedo preguntar? Tengo la pregunta para hacerte. Nada, creo que es un tema que no es personal, es personal, pero creo que a la gente le interesa mucho, a toda la, digamos, tu audiencia le interesa mucho, lo que no es tu audiencia y está mirando de rebote también, que es cuánto dinero ganás en YouTube o cuánto dinero tuviste o cuántos autos, casas tenés, creo que la gente es... ¿Pero cuánto dinero gané en YouTube desde que empecé este año? ¿Por qué empezaste con la marca de ropa con todo? Todo junto. O sea, la realidad es que al principio cuando arrancamos en YouTube no teníamos un ingreso muy alto con Fabri hasta que apareció Javi en nuestra vida, que Javi es como la persona más de empresa, más que como que bajó los números. Creo que hasta que apareció Javi yo tenía unos, habré hecho unos 100 mil dólares ponerle en YouTube antes de que aparezca Javi. Plata que me gasté en autos, plata que me gasté en comprar una casa a mi papá en Uruguay, plata que me gasté en muchas jodas, la realidad, y me habían quedado muy pocos ahorros hasta que apareció Javi. Estaba casi fundido la realidad hasta que apareció Javi. Y desde que apareció Javi en Viral este último año habré ganado, no sé. No mientas. No, no, no. Sí, censura. Ustedes recuerden que Viral está dividido entre TES. O sea, te voy a decir el ingreso mío que yo tuve personal entre la plata que tengo ahorrado hoy en día, entre las cosas que me compré y entre el dinero que me gasté que fue mucho. Habré ganado en el último año unos 350 mil dólares, 400 mil dólares. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Querés un amigo? No, está bien. ¿Es la respuesta sincera? Sí, es la respuesta sincera. O sea, la realidad es que Viral es una empresa muy grande, cuenta con un equipo de personas muy grande y cuenta con una cabeza de atrás que son Javi y Fabri que son los que se encargan de monetizar todo que tiene una cabeza realmente sorprendente. Yo solo nunca pudiese haber hecho dinero de esa manera. Capaz que se ha hecho pero muy poco. Pero sí, 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 hay mucho dinero ahorrado, mucho dinero invertido. La empresa ya Viral tiene un fondo de tenemos colectivos, tenemos camionetas, tenemos bondis, tenemos... o sea, hay un montón de inversión en lo que es Viral en sí y después, bueno, plata ahorrada, plata que me gasté, me gasté muchísima plata en joda, muchísima plata en familiares, en amigos, en mil cosas que te puedas imaginar. Así que nada. Bien, bro. Eso es lo. Bueno. Perfecto. Hasta acá el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben que tienen que ir al canal de Juanpa a ver el video en el cual respondí sus preguntas y pasó algo un poco picante. Lo dejo en la descripción para que ustedes... Suscríbanse porque le pego de vuelta en serio. Vayan a suscribirse también. Suscríbanse a este canal si les gustó comenten acá quién quiere ser el próximo youtuber, el próximo influencer, la próxima persona que venga. Y bueno, bro. Muchas gracias por todo. Los quiero. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.